Dime mi amor ¿Mi vida esa gritería? ¿Por qué tú me gritas aquí? Pero mi vida cálmate, ¿por qué tú estás alterado? Déjame explicarte Si te callas te puedo explicar, cállate un momento Mi vida tiene, lo que pasa es que mira, mi tío Orlando Yoha que tiene una compañía en Muanza Cuando él tenía 17 años, mi tío se cayó Y él se partió un diente Pero déjame explicar, pero es que no te lo puedo explicar si tú estás gritando Y entonces, él se partió un diente y nosotros íbamos a un dentista Pero la niña que estaba al lado de la muchacha que era dentista tenía alma Mi amor, pero si tú sigues gritando, yo no puedo hablar contigo, tú no me entiendes Esto es por... Déjame explicar Ok, tenía alma, la llevamos con una señora que era amiga de mi primo Mi primo que vive ahora conmigo Como ayer mi primo me dijo, no, que tú estás mala cantidad Que no tienes teta, no tienes naki, esta cuadra Yo cogí tus 5 mil dólares y mira, me he convertido para alma Pero mi vida, atiende un momento, déjame explicarte todo hasta el final Mi amor, atiende, esto es de vida o muerte Yo no cojo 5 mil dólares por gusto De vida, porque la vida es una sola y hay que vivirla, mi amor Y de muerte, porque si tú no me operas, entonces yo te mato Ay, mi amor Mi amor, viste que tú me entiendes a mí Qué lindo tú eres, mi vida Y sabes qué, como al final tú eres el propio cirujano que me va a operar Y que me va a evaluar ahora Esos 5 mil dólares yo los voy a comprar en vestidos caros y trajes hermosos, mi amor Para que la gente vea tu trabajo Para promocionar lo bueno que tú haces con el cuerpo humano, mi vida Voy a quedar natural Y la gente se va a preguntar en la calle ¿Está hecha o nació así? Ay, mi amor Mira, atiéndeme y no me llames de tu celular que estás en horario de trabajo Y no puedes estar hablando conmigo, mi amor Es más, que voy a llamar a la clínica, ¿oíste? Dale, cuéntame 305-264-9636 My Cosmetic Center Hola, mi amor, vengo a operarme 305-264-9636 ¡Gracias! ¡Gracias!